Y esto va en especial para el señor Armando Ruiz, que se encuentra en el Distrito Federal Y también para su compadre Nacho Vela, que se encuentra en Santa Catarina Lompicha ¡Gózala paisano! Con su permiso, señores, voy a cantar el corrido El señor Armando Ruiz, nativo de Santa Catarina Nacido en un rechizo llamado Río Carrito Sus padres lo enseñaron a trabajar las tierras Tu padre lo puso en la escuela para que él estudiaba Pero el papá le gustó a la escuela estudiar Armando estaba pequeño cuando se fue a la ciudad Se fue a buscar fortuna, a ver qué suerte traía Maurito, gracias a Dios, eres patrón de patrones Música Música Sus tiendas de abarrote, su suerte lo hizo cambiar Ahorita andas disfrutando con familiares Y amigos, compadres que los rodean Dios, timo, timo, hermano Armando es muy alene, le gusta ir a los bailes En la vida tomando lo que promete el bucle Ayudando a mucha gente de diferentes lugares Armando es muy tranquilo, le gusta ir a los bailes Y me gusta tomar tequila Y también toma bucana con todas sus palomillas Lugar donde se pasea en diferentes lunares Música Del señor Armando Luis, amigo muy conocido Tiene compadres y ganas y todos son respetados Música 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 Música